¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Vivimos en México una elección efectivamente, pero no podemos dejar de lado que del otro lado de la frontera también se está viviendo una elección presidencial en donde ya el Partido Demócrata y el Partido Republicano literalmente han escogido a sus candidatos y veremos un nuevo episodio de un enfrentamiento que ya se presentó hace cuatro años, en donde sí salió avante el señor Joe Biden, pero que parece ser que la suerte está echada y que no se va a repetir con esa misma fortuna, teniendo en frente a un personaje como Donald Trump, a quien algunos analistas consideran que solamente el poder judicial de su país puede impedirle realmente competir. Pero vamos a platicar con el gran periodista de pie de página Caos Irenio sobre el tema de Trump, las declaraciones racistas de Trump y lo que significa su regreso, no solamente en la relación México-Estados Unidos, sino particularmente para el tema de los migrantes. Miguel Cao, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, ¿Cómo están todos allá? Buenas noches para la otra parte del planeta donde nos están viendo y escuchando. Efectivamente, Miguel Cao. Oye, como siempre te reitero, honrados de platicar contigo. ¿Regresa Trump? Todo parece indicar que regresa Trump y regresa el discurso de odio de este personaje que tanto daño hizo en los cuatro años que estuvo en ese primer periodo. Así es, Jesús, fíjate que de lo que menos se pensaba de que se volviera a repetir esta campaña de odio, pues ya lo vemos a la vuelta de la esquina. Pues los republicanos pues han escogido a un candidato poco popular para los mexicanos, pero muy popular para los la comunidad de gran parte de la comunidad estadounidense que que son racista, muy clasista, y que prefieren tener este tipo de personaje como presidente a que a buscar democratizar sus instituciones, su 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 país, como en el caso de Donald Trump, pues ahora ya es el virtual casi casi virtual candidato y en presidencial y ahí vemos una serie de campaña de odio y lo vivimos este hace ocho años cuando juega Trump el candidato por primera vez y ahí se presentó, bueno, vimos su talante autoritario, racista, su discurso de odio hacia la comunidad migrante, a quienes atachaba de criminales, de delincuentes y que tenía que sacarlo del país, pues desafortunadamente, pues no lo consiguió, pero fíjate que algo raro sucede en este caso, que con todo el discurso de odio de Donald Trump, el ICE, la aduana, el seguro de aduana de fronteras, el ICE, no lo pronuncio bien como es, deportó menos personas en la época de Donald Trump comparado con la de Biden, John Biden, en esta, en estos cuatro años, eso, eso le da también cierta confianza hacia la la comunidad migrante que está en Estados Unidos, que que siente que con él no, no, no habrá tantas deportaciones como ha sido con con los demócratas, lo lo cierto es que de aquí ya sabemos el discurso de los de los republicanos, te dicen las cosas y te lo hacen, y el detalle está que con los demócratas te dicen una cosa y a la vuelta de la esquina te hacen otra cosa, y esto, pero de lejos de esto, si tan, si no hubo mayor deportación, es cierto, pero hay un problema de que ese discurso de odio que se implantó hace ocho años, pues ha empezado a crear ciertos conflictos dentro de la comunidad de este migrante. Por ejemplo, pues ya, este, vimos varias balaceras, hemos visto balaceras en los Estados Unidos, en que la mayor parte de esas balaceras, pues tienen que ver con discurso de odio, tienen que ver con personas extremacistas que han atacado a la comunidad migrante, en donde ha habido muertos, uno de los casos de esto, está en la entrevista con Ted Lewis, un activista por los derechos de inmigrantes y derechos humanos en Estados Unidos, quien afirmaba de que el discurso de odio puede llevar a una, a un asesinato colectivo, en ese, donde estuviera presente ese tipo de, de, de odio, porque se ha reproducido en otro, en otro momento de la historia, ¿no? Como con Hitler mismo Solini, que repite ese lenguaje, pues ahí vemos este tipo de, de masacre que ha habido en Estados Unidos, donde están justo los migrantes, pero también estos días he hecho trabajo, y lo que pude documentar de que estado, que Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, que es considerada como la ciudad de santuario de, para los migrantes de Estados Unidos, pues resulta que ha incrementado un nivel considerado de, de asesinatos, de robo a ataqueros, que a comer, comercio ambulante, y ese tipo de asalto, de asesinato, tiene que ver justo con lenguaje de odio que se ha implantado en Estados Unidos, entonces, si vemos que, bueno, no hay mucho deportado, después de lado, la comunidad migrante, que pro Trump, están a favor, pero ese discurso de odio, pues está tan presente en ese tipo de, de asesinato, de robo, en contra de comercio ambulante en Estados Unidos. Oye, Cau, ahorita lo mencionabas, se fue Trump, pero por lo que tú nos platicas, se quedó el, el trumpismo, es decir, ese, esa forma de ver a los migrantes, esa forma de agredirlos, en un momento dado, la discriminación, tanto verbal como, como física, y particularmente en el tema, en el tema laboral, después de años en los que han estado luchando, desde el tema, César Chávez, por supuesto, si no es que antes, por un reconocimiento. Así es, hay trabajos comunitarios que muy, muy interesante, este, a mí me tocó estar con los compañeros, ex compañeros de César Chávez, y me tocó conocer gran parte de ese movimiento tan importante que, que llevaron a cabo, y antes de que llegara Trump, pues estaban en el estado de Washington, familias unidas que estaban trabajando y que lograron un contrato colectivo en contra de la empresa de fruto rojo, Driscoll, que es una, un sindicato de migrantes y documentados que, que consigue un contrato colectivo, vimos un, con una coalición de trabajadores de Mocale, que, que lograron, este, detener la, la explotación y la, en los abusos de los campos agrícolas, y, y ese, ese, ese trabajo que venía de, de años de lucha, pues, al llegar a Trump, pues, al instalarse el discurso del trumpismo, pues, este, esta lucha, pues, están desvaneciendo, y hay una agresión a ciertas comunidades, y lo que preocupa es que, como estados, este, liberales, considerados liberales, como el estado de California, Oregon, y Washington, que se encuentran en la, en la costa oeste, pues, empieza a sentirse esta, eh, es, este, esta agresión, este, raciales, que tiene que ver con, este, con esa de, de, de que gran parte del grupo de Donald Trump, pues, ha empezado a tomar ciertos controles en ciertos espacios de gobierno en, en la costa oeste, pues, donde se sabe que es la zona de, de la comunidad inmigrante, bueno, pues, así, cosa muy contraria que pasa en los estados de, como, Arizona, Texas, Georgia, Louisiana, Arkansas, Florida, en toda, este, Carolina del Norte, Carolina del Sur, que son estados, que ya sabemos que son racistas desde, años en, atrás, de que su, la lucha para abolir la esclavitud, pues, costó mucho, y ellos, de hecho, se organizaron, ya casi, se declararon un país independiente con, con los estados confederados, para ponerse las libertades que, que se habían demandado con la llegada de, de Abraham Lincoln a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues, ahí, pues, la, el racismo, pues, está muy fuerte, hay cooperación directa de la policía de las ciudades locales con, con migración para deportar a las personas que detienen, cosa que no sucede en, 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 los estados de California, eh, Oregon, Washington, pero, ahora, pues, no, no sucede esto, no hay cooperación con la policía locales, pero sí hay ataques directos a esta comunidad inmigrante que trabajan, sobre todo, en, en, la venta de, de, alimentos de, de, ambulantes en las calles de Los Ángeles, de, Seattle, de, de, y, de, de, otro, este, de otras ciudades importantes del Estado de, 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 Oregon. Entonces, Portland, por ahí es lo que va a decir, Portland, Oregon. Entonces, pues, eso pone, en, 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 en esa comunidad inmigrante que trabaja con la población migrante porque cada vez hay mayor agresiones, hacia la, hacia los que de trabajadores, no tan sólo de comerciantes, ambulantes, sino también los trabajadores agrícolas que trabajan eh que son los que sostienen la economía pues vaya eh cuando hice una entrevista o fui a varios campos agrícolas a lograr platicar o documentar que por lo menos siete este nueve de cada diez personas que trabajan en los campos agrícolas ¿Tienes tu micrófono apagado creo que acabo? Perdón es que tengo problema y eso de de lograr detectar eso de que hay una nueve de cada diez personas este que trabajan en los campos agrícolas son migrantes indocumentados y mientras que lo que trabajan en servicios secundarios pues siete de cada diez son migrantes indocumentados entonces ¿Qué pasaría si la población migrante pues decidiera dejar a Estados Unidos? Pues ahí nos daremos cuenta que que el engrane que mueve la economía estadounidense pues son los migrantes indocumentados. Totalmente. Oye, hay un punto que te quiero preguntar, tú tienes toda la experiencia en ese sentido por tu contacto al otro lado frontera y todo ello por el sentir del migrante. ¿Qué es lo que impide al peso latino, al latino más bien tener un peso mayor en materia política que los defienda de este tipo de acciones de personajes como Trump que le ve muy redituable agarrar a los latinos, a los migrantes particularmente como piñata? Hace falta trabajo de coordinación y el detalle esa de que el capitalismo feroz lo que lo que te enseña es el consumismo y mientras más trabajes porque de hecho ahí es cierto discurso entre los latinos de que si trabajas más es que estás luchando por tus sueños americanos y eso lo tiene que demostrar trabajando horas extras y dentro de la comunidad inmigrante pues también para poder pagar la renta que es sumamente alta hay personas que trabajan hasta 16 horas al día pues ese tiempo que trabaja pues no le permite organizarse para crear un frente de defensa en contra de la política migratoria de Estados Unidos no tan solo de Donald Trump sino que de los demócratas que te dicen una cosa pues a la vuelta de la esquina pues ya te están aplicando la deportación como ha ocurrido ¿No? Con con Biden que que incrementó un doscientos casi un doscientos por ciento el número de deportaciones comparado con la de Donald Trump hace cuatro años. Este retomando este punto del lenguaje de la discriminación como tal ya nos planteabas ejemplos de las consecuencias que puede traer precisamente con agresiones físicas, ataques a balazos, desprecio en el materia laboral, falta de reglamento, todo eso. ¿Tú ves al poder legislativo de Estados Unidos interesado en frenar este tipo de actos? Porque a final de cuentas cuando hablamos de una reforma migratoria pues les toca a ellos ¿No? Uno pensaría les toca legislar pero tú los ves interesados realmente ¿Cómo? Pues yo no los veo así como con interés de tener este ataque, esa legislación pues ya vemos la lucha de de los migrantes desde 2006 vimos una movilización fuertísima de la población migrante de Estados Unidos y no vimos cambio, no hay cambio legislativo, vimos un movimiento muy fuerte de los remers y tampoco tampoco vemos ¿No? De hecho con la salida de Barack Obama pues se acabó el sueño americano, se acabaron los remers porque Donald Trump le retiró todo eso y el legislativo pues no fue capaz de decir ¿Sabe qué? Eso lo tenemos porque tenemos tenemos que hacer algo por la comunidad latina que que es el que está trabajando y es el que sostiene nuestra economía pues no 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 hay nada de eso lo que sí vemos que Estados Unidos pues no perdona a los indocumentados a pesar que no tiene estatus legales pero si pagan impuestos y con ese impuesto que pagan pues se se construyen muros fronterizos se construyen discursos de odio para atacarlo y agradirlo entonces hay una doble moral sobre todo yo le reclamaría mucho a los demócratas que son los que 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 según son pro este derechos pero ya cuando vemos en el tema del legislativo en la reforma legislativa pues no no hay esta esta presencia de 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 los derechos humanos no 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 se discute en la nueva reforma migratoria donde tenga que incluir a todos los migrantes y se tenga que disminuir también los requisitos para que los latinos puedan obtener la residencia en Estados Unidos este usted amigo amiga de la comunidad échale un ojo a este excelente trabajo que hace caos sirenio en pie de página pie de página punto mx en donde aborda precisamente las consecuencias de este discurso de odio por parte de donald trump la afectación al migrante al trabajador de aquel lado de la frontera al paisano yo por lo pronto cao como siempre te reconozco esta gran calidad periodística que tienes tú sabes mi admiración y respeto así como mi aprecio y te agradezco mucho que lo compartas con nuestra comunidad muchas gracias jesús estamos al tanto de lo que suceda en estos en estos días que viene pues ya ya empiezan a hacer los procesos electorales de eeuu pues ya las campañas electorales más bicho recorrido y y vamos a estar al tanto de lo que suceda no y a ver si don al trump le baja su discurso de odio o le incrementa no como ya sabemos de de lo que es capaz recorrido ella jesús la c Gracias.